Ok, estamos aquí, activos. Ya están por aquí conectados y vamos a unirlos a la conversa. ¿Qué es lo que dice la gente? Ocho, rato sin... ¿Cómo estás? No vale, qué felicidad, brother. Qué nivel. Qué felicidad de gamer. Tiene título. ¿Qué vuelta? ¿Qué pasa? ¿Me oyen? Sí, sí, activo. Oye, ¿y esa silla de gamer? Oye, este es mi spot de gamer, ¿cómo hacía? Qué nivel, bro. ¿Cómo va la vaina? Sí, marido, tranquilo. ¿Cómo a todos? ¿Cómo a todos nos veía, marido? Ah, sí, mira. Fácil. Sí, nunca se nos ocurrió. Vamos a pegar al Erasmo. ¿Qué tal? ¿Dónde andan, weón? Carlos, tú estás en Miami, ¿no? Sí, estoy acá. ¿Y tú estás en Bogotá, bro? ¿O en Medellín? En Bogotá, en Bogotá, en Bogotá. Mierda, el paquetico de Erasmo se le cayó, loco. Paquetico de Internet. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Y ahora sí el paquetico de Internet. Sí, sí, sí. Marico, ya va. Es que yo quiero que entiendan algo. Primero, soy una persona homeless. No quiero que sea. Entonces no tengo internet. ¿Por qué? ¿Por qué, marico? Porque... Porque... ¿Estás en el mundo de él? Sí, porque estoy... No, te voy a explicar qué pasa. Es la vida de fantasía. Mira, no hay Internet. Paquetico de Internet. No, mira. Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es lo siguiente. Yo estaba supuesto a irme a España. Pero, pero, te mueve el celular primero, porque te ve bien. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Bueno, pero es que así no puedo cargarlo. Pero bueno, ok. Todo estará bien. No, pero si lo volteas, debería voltearse la vaina. Bueno, yo te he volteado. Mira, si yo hago así... Se va. Ah, ya, ya, ya. Allá quedó, ya quedó, ya quedó. Allá quedó. ¡Yo! ¡Nivel! ¡Tres! ¿Cómo están, hermanos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, hombre. ¿Todo en la cuarentena? Ya tú sabes. Pero ahí, estudiando, haciendo cosas proctivas. A mí me ha dado ahora por jugar. Me lo paso jugando Call of Duty. Yo también. ¿En serio? ¿Qué es mi vida? Sí, claro. Yo no tengo nada de esa vaina, precisamente, porque me conozco. No, bueno, sí. A mí no me ha dado por ninguna de jugar tampoco, pero bueno. Ya no hayo qué hacer, ya. Claro, claro. El otro día estaba que me picaba, compró una cosa, y decía, será, será, será. No, no. Qué fino, brother, qué fino. Bueno, mira, marico, estuve viendo ahorita unos videos de ustedes, criminales. Bueno, básicamente, les comenté por WhatsApp. Patreon somos una comunidad de aproximadamente 50 bateristas, que tocan muy bien todos, y vamos como estudiando juntos. Y esto, básicamente, marico, es como para darle la importancia que se merece a los exponentes de la música urbana en Latinoamérica, ¿no? Porque mucha gente cuando habla de música urbana en el mundo, solamente estudia como a los gringos, que sea Steve Taylor con Justin Bieber, que sea, ¿sabes? Y nadie como que se enfoca en el trabajo y en el flow caribeño, ¿no? Que es como lo que estuve hablando y viendo en cada video de ustedes. ¿De dónde sale todo eso, realmente? Exacto. Es que la verdad sale de ahí, del Caribe, pero ni siquiera de nosotros, de los negritos del Caribe y los gringos ahora quieren saber que descubrieron que la guatilla, que la soca. Totalmente. Entonces, bueno, estuve viendo como que también me incluyo porque también vi uno de mis videos como tocando con artistas así y hay como ciertas cosas que nosotros cuatro como que usamos, que si platillos muy parecidos, que si los tres rebolantes con afinaciones, obviamente, para simular estos tonos del dembow, el del dancehall, ¿no? Pero al final, cada uno de ustedes o cada uno de nosotros le da como su estilo particular a la hora de tocarlo, ¿no? Entonces, yo quiero que, primero que nada, como que hablemos, hueón, de lo importante que es como la batería en el género, ¿no? Más que todo en vivo, que es donde más se usa, también se usa en grabaciones, pero el mayor porcentaje es en vivo y como su experiencia en cuanto al género, ¿no? Ya que todo, por ejemplo, ustedes tres, más que todo, como que están con los artistas ahorita más grandes de Latinoamérica de hace un rato para acá, entonces como, o sea, es la chamba, pues, y como su punto de vista o algo que nos pueda compartir a nosotros acerca de esta chamba, ¿no? Más que todo, en este género urbano, trap, hip hop, dancehall, reggaetón, dembow, clásico, como toda esta onda, como que su experiencia propia en todas esas giras y cosas que han tenido. Y arranca, dale, Ramos. Nada, yo no, porque yo. Dale, arranca, el más experimentado tú eres tú, el que gira por el mundo. mi hijo. Dale, dale tú. ¿Qué quieres ahora? Inspírame, dale, inspirame tú. Bueno, ajá, lo voy a hablar yo, pues. Dale. Como antes de que habláramos ya, en seriedad, Carlos dijo algo muy importante, que eso viene del Caribe. O sea, entonces nosotros tenemos la oportunidad, casualmente no fue cuadrado, pero somos dos venezolanos y dos colombianos, entonces, a nivel de costa y lo que entra de, la información percutiva que entra de afuera, entra desde el mismo, más o menos, mismo sitio. Entonces, es mucho más fácil o mucho más digerible para uno como latino adecuarse a esos ritmos que son netamente caribeños, porque en Colombia y en Venezuela hay muchos ritmos que se parecen o que tienen algún tipo de connotación parecida a lo que es la soca. Nosotros tenemos el Calypso, ellos tienen infinidades de información percutiva con la que nacen y creo que eso es lo que hace que, como tú dijiste, cada uno pueda como que integrar su estilo sin romper lo que ya está hecho, porque básicamente nosotros somos, como bateristas, tenemos que respetar mucho un beat predeterminado que ya viene de la producción. Entonces, gracias a ello tenemos esa información y podemos meterla como que en nuestro lenguaje o nuestra forma de expresar esos ritmos, pero básicamente yo creo que es por eso. Claro, claro. Sí, es cierto, es una, como dice Eramos, es una cosa que uno nace con eso. Yo me acuerdo que en Cartagena en los 80 y toda esa época, yo me acuerdo de niño, había un festival en Cartagena específicamente que se llamaba Festival de Música Alcarina y ya para esa época iban bandas de África y de toda esa gente iban para allá, entonces de ahí sale lo que es la hora, bueno, de ahora y de esos tiempos, ahora que se internacionalizó o que se hizo ya de, se hizo, tú sabes, ya bien vista, porque antes esa música que fue la terapia y la champeta y todo esto, antes solamente era de la parte, tú sabes, como, la gente que solamente escuchaba eso, pero ese festival fue muy influyente para todo el mundo allá, porque eso le abrió tanto los ojos, los ojos como los oídos a todo el mundo, era toda la música esa que venía, todas esas bandas, y yo me acuerdo de niño, mi mamá iba todos los años a Sainer, yo no iba porque estaba muy pequeño, pero, yo, uno crece todo el tiempo con esa música, o sea, escuchando siempre todos esos ritmos, toda esa información, ya a la hora de cuando, como yo decía Serán, igual, a la hora de descansar y de tocar es muy fácil digerir, cuando tú escuchas eso es como una manera natural entender lo que está pasando y cómo tú lo vas a tocar, es la manera que yo lo veo así. Claro, claro, y con respecto a la, o sea, qué es lo que pasa, que, por ejemplo, a mí, cuando yo comencé a tocar en música urbana en Venezuela con artistas grandes en Venezuela, eso era muy nuevo para mí, yo vengo tocando en música clásica y como que entrar a tarimas grandes y esta movida del género urbano, ¿sabes? que es como una producción, son producciones muy grandes, a mí sí me tocó particularmente hacer una chamba como estudiar y ver otros videos de bateristas grandes, que si el baterista de Justin Timberlake, que si el baterista de Michael Jackson, que si, me tocó ver esa chamba para yo imaginarme como la armada del set, el pedo de los inners, cosas muy básicas que cuando fue mi primer acercamiento yo no sabía, pues, ¿sabes? que si el drum feel, que si en tarima normalmente tú no escuchas nada, si te quitas los audífonos, como que son cosas que a mí yo les estrompé viendo otras referencias a otros bateristas, pues, igual con los sets, normalmente en Latinoamérica como que no, de mi punto de vista, los bateristas normalmente en ciertos tipos de música como que no se enfocan que el set sea tan como tan tan clean por decirlo así, ¿no? y que visualmente se vea increíble todo pulido, todos los parches nuevos, latillos nuevos y tal y yo considero que en chambas grandes como las que tienen ustedes o las que yo tengo en ciertos casos es como algo muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaron ustedes a esa conclusión de armar su set o saber como hacia dónde querían ir? Porque, por ejemplo, en el caso de Titi estuvimos viendo un video ahorita y en el caso de Guasmo también usan un set como muy rocker, por decirlo así, como un ton aquí y afinaciones graves, pero con sonido en reggaetón y en el caso de Carlos y en mi caso es como un set más gospel shops con más toms, platos bajitos. Entonces, ¿cómo llegan ustedes a definir? Yo arranqué siempre viendo a esta gente y siempre tuve como esa mente, ¿ya me entiendes? Esa manera de pensar y siempre era mi referencia como a la hora de yo, ok, yo quiero esto entonces ya había visto esto que tú viste también por donde arrancaste entonces fue como por eso es que también armaba así o siempre he puesto la batería de esa manera y como las chambas que he hecho siempre han sido de esta pues se me ha hecho mucho más fácil traerlo acá. nunca por ejemplo como Titi no he tenido la experiencia tanto del rock yo siempre he tenido más la parte caribeña y la parte más tropical y toda esta parte es lo que yo he hecho casi toda mi vida. Y eso es importante y eso también lo iba a decir porque digamos ahorita que mencionaban pues Poca y yo somos colombianos pero somos de dos regiones distintas o sea Poca vive en la costa y yo vivo como le dicen acá en el interior y acá es otra historia de lo que se vive allá todos los ritmos otra historia obviamente somos colombianos y compartimos mucho la cultura pero hay también muchas diferencias y precisamente lo que mencionaron del set yo cuando empecé traje mi set rockero a esto o sea porque era como yo venía tocando toda mi vida entonces yo empecé y la evolución que ha tenido el set ha sido más por una serie de necesidades que he visto en el camino de quiero meter otro redolante quiero meter otro platillo cosas que voy a la marcha que digo bueno esta canción de pronto me pide esto y si hubo una exploración pero más en otro sentido y fue como en el tema de los electrónicos porque igual no lo he mencionado ahorita y es que todo parte de un beat verdad por lo menos en el trabajo que yo tengo y a mí me gusta ser muy respetuoso de ese beat y de la visión de los productores y de los cantantes cuando hicieron su música entonces para mí todo parte de ahí y trato de respetar mucho eso por eso apenas entré mi exploración y mi investigación fue como buscar los electrónicos que me ayudaran a tener un sonido parecido en vivo a lo que ya venía grabado entonces por eso me metí en el tema de los triggers de las máquinas y digamos que toda mi exploración fue por ese lado ya la evolución del set ha sido una cosa que la misma el mismo camino me lo ha dado y ha sido muy de prueba y error también porque apenas lo que dice Orestes cuando yo entré igual me senté a ver bateristas los que usaban trigger los que usaban vainas y había muchas cosas que no estaban inventadas entonces muchas de las cosas que yo uso hoy en día ha sido de prueba y error cosas que puse y no me sirvieron esto no va a hablar y digamos que he logrado llevar la cosa a un punto en que me funciona obviamente no he acabado y la exploración seguirá pero voy ya en un punto en que lo que tengo me funciona a mí me pasó un poquito más como que la mitad y mitad porque yo si no quería hacer otro set yo tenía siempre mi tom y es burda raro porque generalmente los que usan un tom es de 12 y uso del de 10 y 16 de hecho mi segundo flor tom es el 14 que eso me lo copié del poke eso lo digo tranquilamente sin ningún tipo de problema yo también le he confiado mucho al poke pero cuando me alternamos cuando me alternamos y yo ver el set el set de él es el mío y yo ver el set de él y estábamos hablando eso fue un acuerdo de la América estábamos sentados en el sobretario y le digo mire ¿por qué tienes volteado los flor tom y me dice bueno porque yo uso más el 16 que el 14 entonces prefiero tenerlo aquí adelante y me da esa profundidad aparte que es como que más divertido la afinación y el juego de los tom y yo lo intenté busqué afinar y lo hice así también pero yo sí quería tener ese set completo que veía de estos tipos ¿sabes? de Brian Frazier y de toda esta poca gente pero sin usar más tom entonces yo decía ok me gusta la onda de los varios snares y me gusta la onda de varios flortones pero me voy a quedar con mis 10 porque yo siempre quería tener porque al final del día aquí hay mucha gente buena o sea más allá de lo grande o pequeño que sea el trabajo que tengas hay gente que la está partiendo en todos lados entonces yo siento que lo que diferencia a uno de otro o lo que hace que uno sea quizás más llamativo a nivel profesional es el estilo porque al final del día los rudimentos el estudio todo no es que es lo mismo sino que vamos a los mismos recursos entonces parte de armar el set de una forma aparte de cómo se ve hace que tu sonido y tus afinaciones y tu estilo de tocar sea único por llamarlo de una manera entonces yo por eso también estuve metido ahí pero cuando me tocó buscar los electrónicos si tuve también que recurrir de nuevo a Titi y al Poke tuve que llamar a Javro yo no quiero tener entonces pocas máquinas quiero tener más esto necesito esto esto ya estaba más adelantado en la investigación entonces fuimos haciendo ese approach con lo electrónico que es lo que más guerra me ha dado porque armar es más divertido pero claro pero lo de los electrónicos es un mundo nuevo al principio yo también fui como Titi o sea fui buscando cuando yo por ejemplo cuando yo entré ya tenía como mis bases ya me entienden la base de lo que ya yo venía usando y ya yo sé cómo yo armaba y todo esto pero cuando yo entré ahí Omar que estaba él tenía un set mucho monstruoso o sea eso era era un parque terrible terriboso llegué y cuando hago así yo digo eran dos y este poco tan eco exacto cinco tonos y una cantidad era un rack entonces la primera vez que me toca utilizar eso yo digo espérense quítenme ese ton de ese bombo de ahí primero yo nunca o sea que voy a utilizar quítenme el ocho y me quedé ya o sea lo que hice fue todo lo que estaba pasando a lo a mi a mi forma de de como lo que yo quería y tú sabes poco a poco el rack tuve que tú sabes armarlo a mi manera en lo que ya estaba porque era un rack hecho para él y es un tipo grandísimo así entonces me tocó la parte electrónica también fui poco a poco al principio cuando entré solamente utilizaba el el speedy es súper básico o sea porque es lo mismo que estamos hablando todo está partido desde de la producción y y yo también respeto muchísimo y siempre trato de tocar dentro de lo que está entonces y nosotros tocamos con tu track o sea no hay mucha cosa que yo puedo inventar con lo electrónico de ahí yo no puedo poner trigar el bombo muchas cosas entonces ya así yo empecé ya después con la con el tiempo dije ok necesito porque ya tenía el clap o sea tenía lo que más yo uso son los claps lo básico que yo utilizo el electrónico el clap lo tenía acá y dije nada voy a poner una barra al lado del SNAP para que se me haga mucho más cómodo y así fui y después dije bueno ya cuando vino como el turgan y nada voy a poner ya eso sí fue por ahí le puse los dos triggers pero fueron a los dos los SNAP del SAI y programé tú sabes ciertas canciones y ahí fui pero ya lo tengo así y así me he ido pero yo sí con la parte electrónica lo tengo un poco más como en segundo plano porque la pista está muy cargada en parte electrónica entonces yo no puedo simular tanto la parte mía es como la parte es como lo que yo tengo que hacer es la parte acústica lo diferente de lo que está en el track para que haga la diferencia y maché entonces esa era una pregunta muy importante que los panitas del Patri hicieron cuando ustedes me imagino que en cada una de sus chambas en cada uno de ustedes es muy diferente porque a mí me ha tocado ambas cosas normalmente en la chamba de ustedes el baterista está como para tocar detrás del beat principal para tocar sobre el beat principal o para tocar el beat totalmente ¿qué quiere decir eso? en las pistas si es que usan pistas en sus bandas viene ya el bombo y caja y ustedes refuerzan eso con lo acústico o también tienen ese sonido de la pista en bombo y caja trigueado en su set acústico o ustedes están tocando y no hay nada en la pista ¿cómo es esa chamba en cada uno de ustedes por separado? porque por ejemplo las pocas chambas que yo hice hablando más que todo de reggaetón como tal del género reggaetón como que si había una pista base y ellos más bien querían que yo hiciera lo que decía Palmet pues como que yo tocara la parte acústica encima de eso pero lo que se escuchaba afuera en primer plano era como el drum secuenciado y la batería en segundo plano ¿no? no sé si en alguna de ustedes tres si tienen la batería más en primer plano que la del drum secuenciado lo que pasa es que eso eso ha ido evolucionando mucho eso ha ido evolucionando mucho con el paso del tiempo por ejemplo tenemos un amigo en común se llama Ledif de los primeros que comenzó a tocar baterías en bandas de género urbano estoy hablando de cuando eran los únicos que hacían eso en banda y eso ha ido evolucionando por eso mismo porque uno ha buscado la manera de poder hacer match más que contragolpear lo que ya está explico porque gracias a Dios cuando tú entiendes el género urbano sea americano sea latino te das cuenta que el groove o el beat que hay en la mayoría de los casos es cíclico es un loop entonces tú tienes que buscar la manera de entrar y hacer un groove que matche con ese loop para poder tocar libre porque si hay canciones que tienes que tocar exactamente lo que está en el beat pero son unas canciones que se hacen un poquito más tediosas porque generalmente yo te lo digo y lo digo con potestad porque conozco el trabajo de Carlos y de Titi también tienen eso o sea ellos tienen un groove y tienen un espacio para tocar con el beat pasando predeterminado cuando hay beat predeterminado porque a veces no hay beat predeterminado porque el arreglo no lo tiene y uno en el arreglo en vivo si lo coloca es por eso que yo tengo muchas veces matchado el bombo mío acústico con el bombo electrónico cuando quedamos sin pista pero yo creo por lo menos en mi caso con Nacho el truco es tocar con lo que ya está o sea ver el beat y ver la pista como otro integrante de percusión más y intentar meterte por ahí también es lo que yo hago a mí les comento a mí me tocó adaptarme cuando entré con Balvin me tocó un poco como que como que adaptarme a tocar con ya reggaetón claro uno viene tocando esto que les digo la parte del caribén y todo esto pero ya al tocarlo con máquinas súper distintas y al tocar dembow es súper otra o sea uno lo escucha y dice ah no eso es pa-co-co-co-co-co-co-co no ya cuando te toca ahí claro si uno viene de tocar un poco más libre a tenerte que cerrar me costó luego con varios shows o sea entender dónde tenía que tocar para que no se me armara el flamio a veces me escuchaba y decía loco ¿por qué estoy flameando tanto? y yo me sentía tocando bien claro entonces lo otro que me me costó entender también eran los tiempos donde los productores paraban eran unos tiempos totalmente más no convencionales a los que ya estaba la tijera exacto sí sí aquí aquí corta no es ahí yo lo siento y a mí me costó te lo juro los primeros shows de Barbie me tocó es más cuando hicimos el primer tour grande que te abrimos André y Guillermo los primeros yo escuchaba a veces los virtuales y yo decía loco suena tan raro eso ya después entonces no sé le decía al ingeniero mira súbeme más la pista para poder entender el beat donde está y poder pegarme al beat para poderlo tocar ahí entonces fue como que una adaptación al ya cuando entré a a claro el beat no es tan reggaetón porque no se tocan tantos temas reggaetón pero es lo mismo porque son todo este pop tocado y hay que tocarlo también ahí es un poco tricky el meterte en el género y entenderlo y dónde estás tocando si estás tocando un adelante si estás tocando atrás toda esta parte de tocar la parte caribeña lo coge a veces como que tú sabes uno toca un poco más libre uno toca más más espaciado pero acá te toca tocar dónde es por el tipo de músico todo eso que hice porque me pasó exactamente igual y precisamente también como con el set fue también todo un aprendizaje de cómo lo queríamos hacer porque al comienzo yo llegué y me pasaba lo mismo de los flan y yo decía pero ¿quién puede tocar exactamente igual a una máquina? eso no puede pasar entonces lo primero que hicimos con el director musical fue dijimos bueno quitemos algunos golpes del beat y los hago yo y tratamos de modificar los beats obviamente con todos no se podía porque algunos venían era un loop que no se podía modificar entonces esa fue la primera barrera no lo pudimos hacer y al final no funcionó entonces ahí fue cuando yo dije bueno no es un tema mío que tengo que sentarme a sonar como uno con el beat y me costó mucho tiempo y esfuerzo y sudor y conciertos que sonaron mal y de todo hasta que ya un día de alguna manera interioricé el ritmo porque porque si es lo que dice Pocky la gente cree que es el tupa tupa y que eso no es así porque el dembow tiene unas subdivisiones específicas que si uno no lo hace como está en el beat suena a otro género y Pocky sobre todo sabrá lo que es el tropipop acá que es un género que pegó acá con el mismo ritmo que estamos teniendo en el reggaetón pero suena completamente distinto y es más libre de tocar exacto si uno no lo toca bien suena a otra cosa exacto eso es lo que pasó a mí sí y yo hablé con el director musical y le dije y por como por decisión propia le dije nunca me quites el beat déjame el beat yo necesito tener el beat acá presente para tocar igual el beat para que suene exactamente bien en la grilla y ya el ingeniero mira como lo quiere mezclar él porque también él es válido porque el ingeniero tiene más recursos y él tiene el beat y tiene la batería él mismo decide qué elementos usa de cada cosa al final la batería termina estando por encima del beat obviamente pero hay colores de pronto del beat que él puede utilizar y que nunca va a sacar de lo que yo estoy haciendo claro pero es que hay muchos hay muchos secretos yo particularmente hubo uno que nos costó bastante un momento que cuando ya estando con Nacho empezaron a haber giras más grandes y al alternar con este poco gente que ya tenía rato dándole nos dábamos cuenta que sonábamos un pelo por debajo en cuanto a la intensidad de no de lo que pasaba musicalmente hablando sino sobre todo de las frecuencias bajas porque estos géneros urbanos todos desde los gringos hasta los latinos tienen unas frecuencias bajas muy fuertes entonces a mí me tocó como que también entender ese movimiento del kick y de las frecuencias bajas que hace que el kick reaccione de otra manera porque hay veces que no puedes tocar al uno como si estuvieras con el click aquí porque el tema está a velocidad x y tú sigues esa negra pero no no funciona no funciona porque simplemente la frecuencia baja del kick y de sus bajos que ellos meten hace que el tu pa tu pa se mueva de una manera diferente por eso que no es tu pa tu pa tu pa tu pa tu a ver por qué a ver si ellos lo empezaron atresillado pero el trecillo no está marcado en el beat pero está hecho así de hecho Balvin tiene muchas canciones así creo tiene un trecillo ahí todo loco que si no lo tocas o si no lo piensas como lo pensó el productor va a sonar a otra cosa como dice Titi o sea va a sonar a otro género entonces la gente va a quedar como que esto no es lo que yo lo que yo vine a ver sí también que al final son canciones mainstream que si les cambias mucho en la base ya la gente como que los saca de onda no tiene que sonar como en la radio sí bueno también también me pasó lo contrario y es con los traps particularmente al comienzo yo los tocaba igualito en el SPD o sea me aprendí los hi-cats usaba los 808 y los tocaba igualito y pues sí sonaba igual pero no sonaba en vivo y no sonaba grande que es lo que dice Wazman entonces en un momento tocó cambiar y hacer algo en la batería más sencillo que como que fuera como homogéneo con el beat para que sonara en vivo y sonara grande porque si seguían el SPD se iba a quedar así chiquitín claro mira aquí tengo varias preguntas criminales que les quiero hacer una a cada uno como para hacerlo más malandro ¿no? este ajá ¿cómo programas tu SPD? ¿te dan los sonidos el director musical o tú pones los sonidos que consideren el que quiera responder? buena pregunta porque puede ser mi sí sí, sí es vale y me la hacen mucho de hecho a mí en mi caso pasan las dos pasan las dos cosas hay sonidos que vienen de la producción cosas muy específicas hay otras que uso del banco del SPD que ya viene digamos por defecto y hay otras que uso yo de samples míos como de Splice etcétera que tengo cosas que me gustan entonces en realidad es una búsqueda de las tres cosas no es no es siempre el mismo camino yo sí estoy desde cero o sea yo la jugo totalmente Splice o lo que sea la coja no te han llegado a ti de que mira tienes que esto yo traté de hacer eso con Balvin y cuando pregunté precisamente me dijeron no es que no está separado todo de un loop y yo como no bueno yo sí tengo yo sí tengo como yo soy menos conocedor de la parte electrónica yo tengo un set para todo el show entonces tengo un kick o sea tengo un trigger en el kick que es el bombo de un tema que nos encanta que es el tema que se llama Báilame que ese bombo lo hace Mauricio y Andrés son unos unos productores durísimos y ese bombo es de ellos ese bombo lo usan ellos en muchos temas y es un bombo de ellos y yo lo agarré de la sesión de bailo tengo el snare típico de reggaetón lo tengo triggerado en mi segundo snare que también tengo como que un big fat arriba como con banderetas porque tengo un poco de sonido y uno desde el trigger es el de reggaetón tengo un clap y un subbajo ya eso todo yo tengo o sea tengo un clap bien genérico de CPD de lo que trae el Roland el 808 creo que es ese clap y tengo un subbajo que si lo lo hicimos con Juan Camilo lo hicimos con Juan Camilo en una gira hicimos un sonido buscamos un subbajo bien lo probamos varias veces con las pruebas de sonido y bueno este es el tipo eso es para todo el show lo que si hago es que en temas que son más pop lo que si hago en los temas que son más pop no en los temas que son más pop y en un tema que es como un vallenato reggaetón que es materialista quito el bombo uso solamente la parte acústica de los dos micrófonos de dentro y de afuera solamente en ese en ese tema y en la mitad de Niña Bonita que hacemos como un pop pero de resto todo el show te hace bombo andando ahí el mismo todo el show claro mira aquí hay una pregunta interesante este en conciertos tan grandes como definen lo fuerte que hay que tocar la batería o sea en estar ahí no sé es precio la presión que tú sí porque por ejemplo hay gente perdón hay gente que usa su monitoreo de su batería muy fuerte para tocar suave y hay gente que es mi caso yo casi no tengo mi batería aquí para yo tener más energía que incluso afuera es indiferente porque afuera le suena y le bajan volumen pero a mí me gusta como en escenarios grandes tocar duro de verdad obviamente viene un tema muscular que tienes que aguantar la pela y si los temas si es mucho y es la presión con la que tocas exacto eso eso que tú dices me pasó a mí yo venía de tocar rock y toda mi vida yo tuve dos dinámicas fuerte y muy fuerte y más fuerte yo no tenía otra dinámica y terminaba con los brazos hinchados o sea y cuando llegué acá me di cuenta tengo que bajarle las revoluciones porque si no no voy a durar más de un mes acá entonces me tocó relajarme obviamente toco fuerte pero ya me tengo que medir o sea en un tour de 20 y pico fechas pues no no puedo ponerme a inventar entonces aquí en este proyecto precisamente aprendí y fue una de las cosas que más me enseñaba el proyecto fue bajarle tocar lo que tengo que tocar pero guardar energías porque todavía faltan muchos conciertos claro lo que pasa lo que pasa es que en tarimas grandes también es como dice Carlos que depende de la presión que haya o sea hay tarimas donde lo que está pasando en la tarima es una vibra tan que tú puedes tienes que tocar duro porque te lo estás vacilando de esa manera pero si llega un punto en que en parte del show te tienes que como que dar la revolución y calmar porque si no no te da me ha enseñado la parte de la presión muy muy dura porque es que este por ejemplo el show de es un show que comienza aquí y termina es lo mismo decía entonces es un show de mucha presión o sea todo el tiempo es de 120 para arriba y no hay canciones ahí no hay un show normal de pop que tiene una parte acústica que puedes o sea yo toco yo toco desde el intro hasta hasta el último bam ahí entonces claro me a veces me cuesta cuando toco por ejemplo que tengo que hacer gig local el cantame a tocar un poco más suave sin presión porque a veces ya estoy acostumbrado a darle ya estoy tocando de una manera tan relajada que estoy tocando con presión sobre todo el snare entonces a veces como yo mismo como mira no puedo controlar bueno yo para tocar en gig locales yo para tocar en gig locales me bajé la baqueta uso otro peso que no uso para las que uso en gira porque ya no puedo porque en verdad ya uno se costumbra tocar de una expresión de una fuerza de que ya sabes que son siempre conciertos por lo menos yo he visto a estos dos motros y son arena y estadio arena y estadio arena y estadio entonces cuando te toca tocar esa cantidad de gente porque sobre todo para Sudamérica en Sudamérica pasa mucho son conciertos estadios de fútbol o yo toqué en Ecuador en una una feria en que había como 50 mil personas y hay que tocar duro pero también depende sí a mí me pasa algo obviamente el show tiene momentos momentos en los que toca meterle duro y momentos en los que me puedo relajar y hacer el beat y grubearlo pero me pasa algo muy particular y es que el intro del concierto es probablemente lo más arriba que hay en el show o sea el show empieza y eso es un camionado de cosas que pasan entonces me cuesta porque obviamente uno no está todavía en el mood uno está frío entonces digamos lo que me ha pasado es que me cuesta como entrar en esa en esa onda y me toca concentrar en mucho antes de empezar porque desde que cuento 4 esa vaina se va ya para arriba claro claro qué nivel qué nivel miren esta pregunta cómo es la dinámica cuando tienen giras de más de 2 meses si les da tiempo de estudiar o es más enfocado en comer sano ejercitarse y hacer la chamba y pasear pues o sea tienen algo en particular yo o sea yo particularmente no salgo de mi cuarto del hotel o sea yo toco descanso voy como por ahí pero digamos yo soy una persona que me cuido no salgo mucho estudiar de verdad que no me dan ganas incluso cuando llego a mi casa que es tan poco tiempo que estoy en la casa lo último que quiero es coger unas paquetas entonces digamos que en realidad mi tiempo de estudio y como estaba haciendo las últimas giras era el pedazo de calentamiento antes del show entonces me llevaba mis paquetas una hora media hora antes hacer rudimentos y eso me ha ayudado muchísimo porque obviamente caliento y estoy estudiando al mismo tiempo pero no me desgasto en los momentos en los que tengo que descansar claro claro ok ok malandro otra pregunta malandrísima me imagino que tienen DromTech eso lo eligen ustedes o lo elige el artista la producción pues en mi caso siempre he elegido la producción pues nunca yo también a mí también me lo ha puesto bueno el que está ahorita conmigo el que está ahorita conmigo lo eligió la producción porque no es DromTech él es stage manager hace otras funciones pero es tan buen DromTech que tenemos y tenemos tanta afinidad que se convirtió como que en mi DromTech principal que es Cambur pero ese caso de Cambur particularmente es como que parte y parte yo también como que medio dije si van a meter a alguien metan a Cambur que el tipo está claro en lo que es la parte de DromTech y también de percusión entonces cuando no mete Manuel porque estamos llegando a show muy rápido que seguramente lo ha pasado a todos ustedes y llegas a Dale el hombre se monta a hacer de DromTech y queda la batería mejor como si la armara yo y cuando tiene chance es tremendo directorio y agarra cualquier persona que esté por ahí de la producción local o alguien extra que nos hayamos llevado a la producción y lo entrena así por eso también yo metí mano ahí para que dirigieran a Cambur brutal yo que también ya había una persona ya había un bicho encargado esta pregunta también está malandro con respecto a los patrocinios ustedes piden un set por tour o tienen un set definido que llevan para todos los shows o en cada bueno no creo que las bandas grandes que están ustedes sea así pero a mí me ha tocado que hay artistas que es como backline por evento no es como el backline del artista sino en cada evento hay una batería diferente me imagino que con ustedes no tienen su set para siempre bueno estos dos estos dos viajan con su batería eso es verdad una de las cosas una de las cosas que yo he pedido y todavía no he podido lograr de todos los dos viajan con su batería en Puerto Rico aquí lo único que él sí tiene siempre yo todavía sí yo todavía yo tengo la de nosotros hay una pero la producción siempre o sea lo de nosotros se usa solamente para giras de Estados Unidos y para la residencia de Vegas me pasa igualmente todos los one-off que se hacen son con o sea se rentan localmente pero hay una ventaja y que el production y el stage son muy o sea muy tajantes no dejan yo tengo en este en este he tenido la experiencia de tocar baterías sacadas de caja que él le ha dicho mira no tienen bueno tienen que comprar una Mapex claro es lo que es y ya no hay una parecida si te cuento así mal cinco cuatro shows que las baterías vienen directamente desde el warehouse de Nashville claro bueno yo estoy igual que el pobre llega la batería pero le dice a esta gente mira tienen que comprar necesito una Mapex hay casos luego el año pasado que tocamos por allá en Saudi Arabia no había Mapex no me tocó utilizar otra batería pero ya fue y se hace el push de que sea lo más y que sea casi siempre casi siempre es lo mismo siempre son los mismos platillos a veces también han hecho comprar set de platillos muchas veces los 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 me han escrito mira Carlos no tengo esto que estás pidiendo ahí pero me lo están pidiendo la gente de esa yard si ahora tengo estas opciones cual no mándame esta lo que sea y ya o sea a mí siempre lo contactan y me contactan a mí yo básicamente me recuerdo en una conversación que estábamos estábamos con Carlos estaba con el maestro Waldo y Waldo siempre decía como que uno tenía que buscar endorsement que estuvieran en todos lados para resolver cualquier emergencia entonces yo tenía un endorsement de batería bien cool que me encanta es una emergencia Macross pero no está en Latinoamérica entonces a partir de ahí yo en el cuando donan los requerimientos en el Rider puse una batería que me gusta como suena y que sé que está en todos lados que es la Collector de W pero en eso sí se ponen duro o sea tiene que ser la Collector yo viajo con mis parches yo viajo con mis platillos y viajo con otras ciertas cosas por eso mismo para evitar confrontaciones porque hay muchas veces que llegamos a un show sin saber o sea llegamos a un show de que se pidió esto y dijeron sí aquí está pero resulta que no está como uno lo pidió entonces hay muchas cosas que yo sé que en la mayoría de los casos no se encuentran y yo las viajo sí a mí me tocó a mí me tocó en este cuando llegué me dijeron mira aquí no se viaja con nada los palos si quiero viajar yo como que sí qué loco te lo dijeron así no se viaja con nada ni platillos ni nada ni ventas con nada de esa onda los guanos aquí son se pide precisamente se exige tanto para que se ponga todo que no llevan nada exacto si llevan son la parte técnica tú sabes así que los micros y esas cosas pero lo único que yo viajo no yo comencé viajando cuando entré con los palos y la campana después me dijeron no ya después nenusco bájale 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 después nenusco no me dijo el dronte no pide un un baquetero y manda baquetes para la casa y así entonces ya yo ni los palos los llevo ah y lo único que ya después comenzamos a llevar fueron los triggers pero los lleva en la barra y él lleva en USB lo mío sí fue distinto y es que yo he tenido como el privilegio de crecer con el proyecto entonces al comienzo me pasaba igual era backline y yo llegaba y tenía que acomodarme a lo que a lo que hubiera o sea llevábamos las máquinas los triggers y ya pero el proyecto ha crecido muchísimo en los últimos años tanto que hoy en día llevamos todo y puedo decir que el 95% de los todos los hacemos con el propio backline nuestro y de hecho lo que está pasando es que los shows que no hacemos con el backline hay otro backline que es el que viaja a esos conciertos que es el set B entonces en este caso es como mi set de batería viejo con un set parecido al que uso hoy en día entonces no es el mismo set A y B pero hay consistencia en esos conciertos que no usamos el A entonces a los conciertos que no podemos llevar el backline principal mandamos el otro entonces sí no es lo mismo pero siempre sé con qué batería me voy a encontrar en ese caso Claro, claro qué nivel qué nivel bueno, última pregunta bro esta está divertida ¿cuál es el show que más les ha impresionado en cuanto a producción? o sea por ejemplo en mi caso hace dos semanas toqué con una banda de México que se llama Moderato era como un escenario 360 para mil carros alrededor y como que fue muy loco para mí hacer eso pues un concierto para mil carros que veías y en vez de aplausos sabían eran luces y en el caso de ustedes que han tocado bienvenido a la nueva era ya subiste la experiencia esa es no sé ya subiste la experiencia me alegro por la experiencia pero es como agridulce quiero aplaudir y llorar claro sí pero por ejemplo yo sí lo tengo claro yo sí lo tengo claro que si los Grammy que han tocado en cosas que si bueno no sé cuál es el escenario más grande del mundo pero seguro ustedes han estado en cosas de verdad que ustedes digan qué impresionante esta producción cuál ha sido yo sí yo sí yo sí toqué en el escenario más grande del mundo que es un festival que se llama el Villa Mix que hacen en Brasil y se han ganado el récord el Guinness del escenario más grande del mundo por muchos años y tuvimos la fortuna de tocar con Maluma ya como hace unos dos años fue el primer artista latino que tocaba en ese festival porque es un festival netamente de artistas brasileros y fue el primer artista latino que llevaron para cerrar el festival y es impresionante o sea si pueden buscar en Google Villa Mix el escenario es una cosa que uno nunca ha visto en su vida y que tampoco es muy conocido porque es algo muy local dentro de Brasil esa vaina fue impresionante sí tío a mí sabes cuál me impresionó el que hicimos el año pasado en Saudi Arabia también eso también pero ese también fue impresionante por la cantidad de gente de verdad eso había yo no sé cuántas personas no pero y el escenario también está sí también es verdad ese fue grandísimo y estar tan lejos y estar tan lejos también es que a mí a mí más a mí más sombra más que el escenario porque escenario grande hemos visto bastante en cosas que no son tan grandes incluso a mí a mí me impresiona más por lo menos o el venue o la cantidad de gente por lo menos una vez tocamos un concierto que era Marc Anthony y Nacho en Cali en el estadio del Pascual Guerrero en el Pascual en la fe en el Pascual era Nacho y Marc Anthony ese día y había y había o sea un estadio de fútbol tipo un concierto de Guns N' Roses lleno de gente así eso me impresionó y uno que tocamos en Ecuador que fue en un aeropuerto que había como 75 mil personas no estoy nombrando el de Cúcuta de lo que se hizo por por Venezuela y eso porque porque ese de producción si estuvo normal porque no había ni luces porque todo era de día en verdad pero había una cantidad de personas que yo jamás en mi vida ni en el festival más gratis que he visto en mi vida había como 300 mil personas no podía entender la cantidad de gente que había era absurdo mire y con qué baterista han alternado que ustedes digan marico qué bolas qué nivel así que ustedes estén tocando al lado de no sé en mi caso Carlos con la yuta no vale Carlos con la yuta no vale con la yuta no vale porque tiene un montón pero la de fue loquísima bro la de con la yuta fue loquísima claro tu me acuerdo con la yuta bro gocho fue impresionante mira se me grise todavía la piel eso fue el iHeart Radio de de Las Vegas hace dos tres años me acuerdo llegamos al soundcheck en la mañana yo llego siempre tú sabes llego a mi soundcheck a montarme a tocar el soundcheck de nosotros lo más cortico que hay eso es toque dos canciones y vamos ahí no se ponen a perder mucho tiempo y son festivales hay tiempo que y yo llego y me estoy subiendo a la tarima y cuando ya sabía que estaba Sting pero uff cuando vuelvo a ser así yo dije pero solamente fue tan impresionante que solamente vi el set o sea vi el set de como estaba armado y ya sabía que estaba vivo no y yo y yo y si marica aquí está Vinny le estaba con Nenunco y le dije no puede ser espera terminamos el soundcheck ellos Vinny ahí y yo wow ya en la noche cuando nosotros tocamos justo antes que Sting o sea y era un 360 de estas tarimas que son dos son dos tarimas una por la cuando nosotros terminamos nos estaban dando la vuelta estaban comenzando ellos o sea yo me estaba bajando así tirándome la tarima y estaba comenzando ellos y era ver a Vinny o sea hacer el cambio de serie y yo era así jajaja y yo toqué delante de Vinny y era como que este mojón que hace aquí tocar y después lo cogí me quedé ahí y yo dije yo no me voy hasta cuando no lo coba así sea por una foto y me quedé así detrás de la tarima cuando tocó y justo ellos se iban de uno qué nivel y cuando se bajó él lo cogí y me dije mira una foto para regalar ya después dos veces hemos alternado con ellos y la vez pasada fue en Dallas también un festival y ese día fue loco porque también tocamos y no tocamos antes que ellos pero ese día no estaba ya no estaba Vinny estaba Josh Rees está Josh Rees ahorita pero fue loquísimo también porque estamos tocando y cuando volteó así el tipo ahí Sting viendo el show pero al lado como que pero es que Sting 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 le gritamos y el man ahí se quedó todo el show viéndolo ahí parado jodiendo y bailando después se tomó una cosa y otro día en un festival en el en el Hollywood Bowl ese fue también un día chévere para mí porque ese día estaba Bruno Omar estaba Charlie Wood One Direction una cantidad y yo llego también preciso llego al Soundcheck y veo a y está Tony Royster ahí el tipo me ha saludado como si hubiera ido al al preescolar conmigo yo me bajo hey bro what's up yo me quedé loco y este tipo donde me conoce a mí que más loco el tipo estuvo todo el día nos la metimos juntos y jodiendo después llegó había hablado con Eric también cuando llegó Eric no voy a estar aquí sí hablé con Eric pero con el que más me divertí fue después Tony ese mismo día en la noche tocaba en un bar a 5 minutos del hotel es cuando estaba haciendo esos shows de DJ ahí me dijo no no vamos para allá lo escribí me dijo no ya estoy aquí me metió me brindó cerveza y yo estoy yo cuando callo si pánate no porque solo tiene solo tiene historias de super estrega bueno yo voy a hacer una cosa la mía la mía la mía fuerte y fue de casualidad mira esta vaina casualmente una semana antes de que pasara lo que voy a contar me doy cuenta que una amiga del colegio trabaja de asistente de Phil Collins entonces ella me escribió un día como que tú conoces esta batería y está como que la sala de la casa y la batería de Phil Collins así con los tonos así y yo la batería de Phil Collins y me he dado cuenta últimamente estoy trabajando con él y me dijo sí este sabía que te iba a gustar pero ella me dice muy normal como que ok un baterista famoso y ya y yo men trabaja con Phil Collins que estás hablando entonces como a las dos semanas nos dicen hey tenemos un show que salió de pronto este para una fundación en Miami pero la fundación es de una persona muy importante no le podemos decir el ensayo es en S.I.R esta sala de ensayo van a compartir tarimas con Laura Pausini bla 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 y es para esta fundación vamos para el ensayo que tal a lo que yo veo el ensayo es la fundación de Phil Collins estaba Phil Collins sentado de frente de nosotros vamos a tocar vamos a tocar y chévere el tipo ahí normal ni múnima al otro día la prueba de sonido en el film y además la prueba de sonido el tipo no sé dónde estaba y cuando arrancamos a tocar él quedó muy impactado por Marta ¿sabes? Marta pelo azul tocando percusión y el tipo se montó a la tarima en nuestra prueba de sonido y tal y estaba con su bastón haciendo como que tocando el beat en el piso y yo brother está Phil Collins aquí o sea Phil Collins aquí ven ¿qué estás hablando? yo tengo mi historia y todo y es el video que más protejo así voy a mandar un correo a Instagram que no se borre ese video por favor genial y Titi a ver tú Titi yo bueno nosotros lo que pasa es que no somos muy festivaleros entonces a mí no me toca internar con muchos artistas grandes pero de pronto yo creo que como el icono más grande como el que estaba así compartiendo de pronto fue con Questlove cuando hicimos Jimmy Fallon sí obviamente están ahí tocando a la de uno y eso eso fue fue muy importante por lo que significa el programa y pues se fue pues eso no fue caballo no loco a mí me pasó eso cuando yo entré el segundo show que yo hice fue con Jimmy Fallon el segundo show o sea era ir al programa y claro para mí marica ¿cuándo? no lo voy a ver y el tipo claro estaba ahí pero justo ese día él tenía un evento y no terminó el show todavía estaba el otro percusionista no me acuerdo el nombre y en el medio del show o sea en una pausa de esas cojo y se fue y el que terminó el show fue el percusionista ese día yo no lo y las otras veces sí lo he visto por ahí las dos otras veces creo hay un cuento muy cómico de unos Grammy una vez que por lo menos Carlos sabe que yo soy súper fanático de Travis y estaba con Carla así ganando estupideces como siempre mira ¿qué estás haciendo? no bueno nada ¿qué tal? estoy aquí en un ensayo en los Grammy y yo bueno avísame a lo que termine sí después estoy tocando ahí con hay otro baterista aquí y le mando la foto y yo sacando junto la misma la misma la misma la misma la misma la misma bien y yo en mi casa así que cóchale bien estoy vacilando nivel hermanos coño marico ya terminamos gracias criminal solo queda la dinámica la última dinámica que es como de todos los episodios y es que cada uno de ustedes nos recomienden a todos nosotros tres bateristas tres bateristas que no necesariamente que sean los más monstruos sino que a ustedes le cambiaron la forma de tocar y y un disco que estén escuchando así que quieran recomendarle a los panitas cada uno y con eso terminamos hueón tres bateristas por ejemplo mis tres bateristas que me cambiaron mi forma de tocar no son mi top tres ahorita pero me cambiaron mi forma de tocar fue Horacio Hernández Chris Dave y Jojo Meyer y ellos tres no son mis bateristas ahorita favoritos pero ellos cuando los conocí a mí me cambiaron la forma de tocar y a mí me pasó lo mismo con el negro o sea igualito con el negro es que cuando salió con la clave en el piebro y la cámara bueno yo voy a sacar a Colayután no vale a Colayután porque a Colayután le cambia la forma de tocar a todo el que agarra los baquetas y me pasa lo mismo lo que te voy a decir quizás no son de mis favoritos hay unos que sí y otros que no pero sí me cambiaron la forma de tocar el primero es Travi o sea Travi Barker para mí más por más por por la personalidad que tiene como baterista o sea tú sabes que es el tipo sea lo que sea tocando cualquier estilo de música Chris Dave es otro que cuando lo vi dije boom y yo no lo conocía yo lo vi porque Rodner me dijo en la primera vez que fui para el NAM me dijo vamos que vamos a tocar Chris Dave y yo ok vamos imagino que será interesante y estaba el tipo a lo que hizo dos compasos dije brother ese tipo yo quiero ser fan de una y Stanley Randall Stanley Randall sin duda ahorita Stanley a mí cuando yo escuché su forma de grubear tan largo o sea tanto tiempo el mismo grufe que no te cansa y de verdad lo que el tipo lo que inspira es bailar y es su estilo ya me entiendes sí 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 el entre todos tú sabes que es Stanley tú lo pones a todos y Stanley está ahí lo mismo eso sería lo otro para mí es Stanley yo tengo esa similitud y el otro es Teddy Campbell ok para mí es de las personas que tú sabes que es un tipo que te puede tocar todo lo que quiera de todos pero a la hora de tocar suena a Teddy Campbell no suena a todos yo a esos dos los cojo así y los saco y les saco un plato de comida aparte para ellos sí es que por eso que los tres que te dije pero ustedes tienen su plástico de comida por eso fue que te dije los tres que te dije porque son tipos que son ellos los tres que yo te dije son ellos siempre porque hay muchos bateristas buenísimos hay unos sesioneros que son increíbles pero que son tan buenos y se acoplan tanto a lo que graban o a lo que hacen que pueden tocar cualquier estilo siendo cualquier tipo de persona pero estos tres sabes que son ellos siempre claro claro sí mi historia es un poco distinta porque yo creo que fui primero rockero antes de baterista o sea yo llegué a la batería fue tocando entonces mis primeros bateristas como que me descrestaron eran de bandas de rock yo después fue que descubrí ya la batería como un instrumento y encontré bateristas buenos que se salían como del género y el primer baterista que a mí me dejó loco fue Andy Villanova que era en su momento el baterista de animal que fue el baterista después de carajo pues mucha gente me pregunta cuál es el baterista que más me ha influenciado y se sorprenden cuando les digo que fue él porque en realidad fue una cosa que yo grababa los conciertos de él en VHS y lo veía horas y horas y me aprendía cada feel y bueno después muchos años después tuve la fortuna de conocerlo y hoy en día puedo decir que somos panas pero digamos que fue el primer baterista que yo dije ¿qué es esto? el segundo fue Carter Biford de Dave Matthews porque yo no podía creer a alguien que utilizaba un doble pedal que no tocara rock o metal yo decía este tipo y pues su manera como ambiestra de tocar o sea había muchas cosas que decía este man está muy creativo sí entonces ese también compré los DVD y yo creo que ya uno más moderno que también me cambió mucho la forma de ver la batería fue Lester Stel el de Kelly Clarkson que es una cosa es un monstruo o sea digamos que chopea pero sabe cuándo chopear cuando no el groove sí ese también me cambió la manera de ver la batería yo sé que estamos en la onda de Black Lives Matter y evidentemente nosotros somos latinos nosotros tenemos ese problema de racismo ni nada pero Lester es tan bueno que es un moreno tocando country claro imagínate lo bueno que es Lester Stel es que el tipo es moreno y es batallista de country top o sea que el Clarkson él es escuela escuela Nashville él no es como esa escuela chopea él es ahí él es ahí pero chopea pero chopea claro pero él es por eso pero él está fuera de eso claro 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 es una cosa y a ver un disco cada uno para despedirnos un disquillo ahí que quieran recomendar Ten Summoner Tales Ten Summoner Tales de Sting Ten Summoner Tales de Sting mi disco favorito yo les recomiendo que no es como dijiste tú no es mi favorito ahora ni pero Amazonas fue un disco de Waco que a mí me ah claro discaso Fernando ahí Fernando ahí partiendo la vida de Waco el mío hay muchos pero digamos hay uno en particular porque estaba oyendo en estos días y yo sé que a Guasmo le va a gustar y es el Seasons de Seven Dots de tremendo disco de tus discos favoritos de la vida bueno quiero hacer mención mira quiero hacer mención que es yo dije los bateristas que me cambiaron la forma de tocar porque fue la pregunta pero mi baterista favorito mi ídolo es Morgan Rose de Seven Dots y me pasó igual que lo que le pasó a Titi o sea yo le escribo de fan así brother tengo entradas porque el tipo me seguía en Instagram y no lo podía creer entonces yo le escribo por directo que brother me compré entradas para el show voy para el show X lo que sí me gustaría es ver a nivel de fan si te puedo conocer como músico entiendo si no se puede no pasa nada entonces me dijo no tranquilo ven a lo que yo me llevo mi cemento para acá por la parte backstage y el tipo me puso mi tremendo hola me dijo mira este ese teo que yo uso me llevó él con el con el dromtex a mostrarme la batería y yo así como que compórtate o sea el tipo te está viendo como un colega que le está mostrando no vayas a saltar no vayas a evitar así que en este momento no se saca el teléfono y no toma fotos o sea en este momento no se hace eso bueno buenísimo bueno hermano muchas gracias que buena conversa y que fino porque al final ustedes son los que son manos así mismo y el único que es usted compadre el único tremendo y criminal y todo lo que inteligente de todo claro olvídese de nosotros y ya está usted si tiene también su plato aparte así que hay mucha gente que está pendiente del trabajo de ustedes y bueno básicamente el Patreon yo hablo mucho de los bateristas latinos y que poco a poco nos vamos a apoyar del mundo y es así porque al final aunque es un instrumento de ellos como que ha evolucionado en Latinoamérica de una forma muy muy importante y muy rápida en los últimos 10 años para acá la batería en Latinoamérica va para arriba y en los próximos 10 años yo siento que va a estar a la altura de otros países pues entonces nada más muchas gracias y aquí seguro todos los panas del Patreon los van a agregar si tienen alguna cosa ya todos lo van a seguir en los canales de YouTube en Instagram si quieren algo en particular que quieran que chequeen de ustedes si están sacando algún disco o si están dando clases también particulares online nada ¿todo bien? no sé sí, todo bien yo estoy dando clases ahí por Instagram siguen con gente todo cool que sea lo que también se pueda ayudar que escriban tú sabes cualquier consejo cualquier cosa aquí estamos a la hora cualquier duda de los electrónicos o lo que sea lo que usamos del set patrocinios también lo que necesiten ahí estamos abiertos arrechísimo bro bueno hermanos nos vemos en la pista dale lo quiero gracias monstruos huevón hasta el próximo ¡Gracias!